Usar el cinturón de seguridad puede salvarte la vida, eso lo sabemos todos. Pero también te puede evitar varios problemas. Si no, mira la historia de Luis y Sandra. Luis y Sandra iban en un auto a buscar a su hija Vale, que estaba por salir de la escuela. Salieron del trabajo de Sandra y ella no se puso el cinturón. El que iba adelante frenó de golpe y como Luis iba muy cerca no le dio para frenar y lo chocó de atrás. Sandra se pegó en la cabeza con el parabrisas y se cortó. No fue grave, pero la trasladaron, le hicieron unos estudios y le dieron unos puntos, mientras Luis arreglaba el cambio del parabrisas. Y casi se muere cuando le dijeron cuánto Vale. Y Vale, se olvidaron de Vale, la escuela. Tuvo que llamar a su suegra para que la vaya. Sandra pensó, si me hubiera puesto el cinturón en el tránsito, cuidarse es lo que conviene. Por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la República.